Música Soy Johan Vivian Álvarez Bernués y soy de la modalidad virtual de bandola con el profesor Santiago Cruz. Así es la forma correcta de coger la bandola. Y la pluma así, con estos tres deditos. De la bandola, cabeza, clavija, secuela, diapasón, trastes, boca, caja armónica y puente. Estas son las notas de la bandola. La, re, la, mi. Y el profesor dijo que la íbamos a colocar en números para que nos quede más fácil. 10, 20, 30, 40. Hola, mi nombre es Andrés Angulo. Hago parte de Bandola Iniciación de la Casa de la Cultura a cargo del profe Santiago Cruz. Vengo a hacerles un ejercicio de digitación. Música Hola, mi nombre es Karen Ibañez y pertenezco a la modalidad de Bandola Iniciación de la Casa de la Cultura con el profe Santiago Cruz. Y les voy a interpretar un gabán en la menor. Música Mi nombre es Marc Corduz. Hago parte del grupo de iniciación de Bandola con el maestro Santiago Cruz. Y en este momento interpretaré un pasaje titulado El Negro José María. Música 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 Música